Para este partido de mañana, el reencuentro ante los Uruguayos Bueno, va a ser un partido bonito, diferente Y bueno, esperamos hacer una buena presentación para terminar bien el año Para usted particularmente, los medios hablan de usted, les hizo el primer gol, ¿qué representa? No, la verdad que yo soy tranquilo y que si los medios quieren hablar, pues bueno Yo me enfoco lo mío en ayudar al grupo y eso es lo que queremos Tratar de jugar bien para ganar Es un bonito momento para cerrar bien el año, después del Gran Mundial Y todos los jugadores que hemos tenido de buena manera Sí, obviamente, llevamos una buena seguidilla de partidos Creo que son 11, no perder y eso es bueno para la confianza Y esperamos mañana sacar un buen resultado para seguir con esa confianza para el 2015